Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no 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 No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das amor Tú, me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Am 끝� esté en mi alrededor Amor Belasile сейчас Ah, ah, ah Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Cómo hacer que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchan hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Cómo hacer que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba En los caminos de la vida Son muy difícil de andar Y empiezo a irte a mirarlo Y no encuentro la salida En los caminos de la vida No son lo que yo esperaba 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 En los caminos de la vida Son muy difícil de andar Y empiezo a irte a mirarlo Después te impresionant Los caminos de la vida Fue un segundo tan increíble Fue un segundo tan decente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Un dolor tan hondo y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Seguí su sueldo Visado en el cielo Te encontré Te encontré Y me desperté Te encontré Te encontré Y me desperté Y sonó una triste melodía Y me dio tanta alegría Solo yo pude escuchar Tu mar Fuiste una presencia tan ausente Que briseaba entre la gente Que me hizo recordar Seguí tu cuerpo Visado en el cielo Te encontré Te encontré Y me desperté Te encontré Te encontré Y me desperté Lejos Tengo tu retengo Rojo como el sol Pero no Tengo tu retengo De lo largo Toda la vida Quhhh Tengo tu retengo No, 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 no Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando vuelte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das amor Amor Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Amor Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba Yo pensaba que la vida Yo pensaba que la vida era distinta Y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andar No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida No son lo que imaginaba Y por ella no todos los caminos de la vida No son lo que imaginaba No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Los caminos de la vida Fue un segundo tan incandescente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Un dolor tan hondo y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Seguí su sueldo Mi alma en el cielo Te encontré, te encontré Y me desperté Te encontré, te encontré Y me desperté Y sonó una triste melodía Y me dio tanta alegría Solo yo pude escuchar Fuiste una presencia tan ausente Que brillaba entre la gente Que me hizo recordar Seguí tu sueldo Brillando en el cielo Te encontré, te encontré Y me desperté Te encontré, te encontré Y me desperté Lejos, tengo tu retengo Rojo como el sol Rojo como el sol Me desperté Gracias por ver el video. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa, quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Amor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo ¡No se piense en el verano cuando vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás no te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Amor Mi mente A la fuerza que se necesita para no marcharse Amor Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como hacer Que mi madre preocupada Se envelaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mi Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como hacer Que mi madre preocupada Se envelaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mi Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No es lo que imaginaba Los caminos de la vida Los caminos de la vida Fue un segundo tan incandescente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Un dolor tan hondo y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Seguí su sueldo Brillando en el cielo Encontré, encontré y me desperté Encontré, encontré y me desperté Y sonó una triste melodía Me dio tanta alegría Solo yo pude escuchar Fuiste una presencia tan ausente Que brillaba entre la gente Que me hizo recordar Seguí tu cuerpo Brillando en el cielo Te encontré, encontré y me desperté Te encontré, encontré y me desperté Lejos, tengo tu reflejo Rojo como el sol ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video